Hoy, como ya sabéis, llega a tu tienda a League of Legends, y en este vídeo os voy a explicar cómo funciona. Es decir, por qué en tu tienda aparecen determinadas ofertas. Y al final del vídeo os voy a dar un consejo bastante importante, sobre todo para aquellos que aún no abrieron las ofertas de tu tienda. Pero vamos por partes. Fijaros que es un robot el que decide qué aspectos vas a tener en oferta. Por un lado, analiza la cantidad de partidas que juegas en los últimos 6 meses, y por el otro te compara con gente que tenga gustos parecidos a los tuyos. De esta forma crea una oferta que por un lado él cree que te va a gustar a ti, y por el otro al resto de gente que tiene gustos parecidos a los tuyos. Aquí no lo comentan, pero tened en cuenta que el bot analiza todas las partidas, ya sean partidas normales o ARAM, donde todo es aleatorio. Pues bien, eso también lo analiza y lo tiene en cuenta. Y tened en cuenta esto, si no has jugado en los últimos 6 meses, tu selección será más aleatoria que alguien que ha jugado recientemente. Así que si amigos, no cuenta crearse una cuenta nueva desde cero, y jugar todo el tiempo con un campeón. Porque como podéis ver, tu tienda se vuelve loca, y te aparecerán cosas mucho más aleatorias, que una cuenta con la que jugaste bastante en los últimos 6 meses. Y ahora os voy a dar un consejo bastante importante. Antes de abrir las ofertas de tu tienda, juega mucho con el campeón que más te guste. Es decir, si a ti por ejemplo te gusta Akali, primero juega como mínimo 20 partidas con esta campeona. Es decir, rellena tu historial de partidas con la misma campeona. De esta forma aumentarás muchísimo las posibilidades de que puedas conseguir uno de sus aspectos en rebajas. Tened en cuenta que esto no garantiza que te vaya a tocar, pero lo que sí hace es aumentaros muchísimo las posibilidades de que os pueda tocar una skin suya en oferta. Tened en cuenta que tu tienda está disponible más o menos un mes. Por tanto, tenéis tiempo suficiente. Esto es lo que hay, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo. ¡Gracias!